Les cuento que en una semana o sea el jueves ya vamos a tener de vuelta un personaje pero así icónico en el cine peruano. Yango regresa al cine. Hay una película que mira, tiene acción así trepidante. Actores increíbles. Es conmovedor también. Es de esas películas para ir al cine y está pegado a la butaca. Tenemos a sus protagonistas hoy en el estudio, Giovanni Cixi y Tatiana Astergo. Ahí está, eso. Oye, qué lindo. Hola. Adriana, ¿cómo estás? Buenas. ¿Qué tal? Amigo. Buenas. Oye, bienvenidos a Cine Escape. Bueno, hemos estado siguiendo la película prácticamente desde que se anunció, hemos visitado el set, hemos ido a la conferencia de prensa y ya estamos a nada que la gente la tenga en el cine. A la conferencia de prensa, el tráiler. Del tráiler, nada más. Ya viene la conferencia de prensa de la película e inmediatamente el gran estreno 25 de enero, jueves 25 de enero en todo el Perú. A nivel nacional. Bueno, ¿qué tal encontrarse con esta aventura? Maravilloso, fue 15 años. ¿Qué me iba a pensar? La verdad que no estaba programado para ninguno tener que hacer esta película. Teníamos el sueño siempre de volver a Django en algún momento y han pasado 15 años y por fin lo hemos logrado. Y ha sido bien emocionante, ¿no? Volver a... Si, Estalón hizo Rocky de nuevo, ¿tú por qué no podías hacer? Voy a hacer Django 7. Django 7, voy a subir las escaleras. Claro. Pero el cerro. ¿Sí o no? Del Palacio de Justicia. Piénsalo, lo difícil es que estamos vivos todos también para el tonce. No, de hecho, volver a los ambientes de Django, a los personajes 15 años después, es bien bonito porque puedes ver a tu personaje que ha crecido, que ha madurado, que ha pasado 15 años. Está la chica Iramita, está Tania, está Maco. Ves, está Melania. Están los personajes de la película anterior y están también nuevos actores. Está Aldo Miyashiro, está Oscar Pérez de Malo. Estefania Urue, Emanuel Soriano, que hace nuestro hijo, Brando Valencia. Eso es muy lindo, combinar la gente que estuvo en la primera con la gente joven. ¿Cuáles han sido esos momentos que recuerdas de la película anterior que hasta el día de hoy nos tienes así en la mente? Uy, no, recuerdo una famosa escena con Giovanni que era de íntima. ¿Cámaras? Difícil, difícil, porque más nerviosos se ponían todos los detrás de cámara que nosotros. Porque somos los zangas. Porque nosotros, amigamos, nos reíamos. Calandos ahí. Nos sentíamos ridículos de estar juntos en una situación así. Pero Tatiana estaba nerviosita. Sí. Porque en un momento me apretó así. ¿Qué cosa te apretó? Y me dice, ay, te apretó la pierna. Y digo, no es la pierna. Y de esta película, ¿cómo evolucionó el personaje? Bueno, como cualquier persona, cualquier ser humano que pasan tantos años, 15 años, la gente cambia. A veces cambia para bien, a veces cambia para mal. Y en el caso de Tania, vamos a ver la película que ha pasado con ella. ¿Ustedes hace cuánto que se conocen más o menos? Allá por los años, nosotros somos del siglo pasado. Yo también. Nosotros estudiamos en el 94. La televisión era en blanco y negro. Estudiamos en el 94, ¿no? Claro. Nosotros conocimos en el 92. 94. Y han trabajado juntos en distintas cosas de televisión, cine, teatro. Teatro. Pero básicamente nuestro gran trabajo juntos ha sido Django, La Otra Cara. Claro. Claro. Donde además compartimos una aventura que no teníamos ni idea cómo nos conocen. Hicimos nuestra primera película, Tinta Roja, juntos. Claro, con el gran Gianfranco Obrero, lo máximo. Muy linda película. Django, La Otra Cara. Y ahora, 15 años después, Django, Sangre de Misalza. Pero queremos ponerlos a prueba, a ver qué tanto se conocen, si es que coinciden en algunas preguntas que vamos a hacer. ¿Se mandan o no? ¿Se puede decir todo? Todo, acá suelta, lo más. Depende de lo que pregunte también. Esto es Ya Tú Sabes, vamos a verlo. Ok, vamos a ver qué tanto se conocen entonces. Primera pregunta. ¿Quién es más tentado a reírse en la mitad de una escena? A ver, están filmando así, jajajiji. A ver, una, dos, tres. ¿Por qué? ¿En serio, Tatiana? Giovanni, sí. ¿Qué hace? Sí, se tienta, le da los nervios y se ríe. Sí, o sea, sí me pasa. Si me da risa, me cuesta mucho a veces que se me pase, me hagan ataques de risa. ¿Quién se tira más chanchos? Contéate. A la besa, ¿quién se tira más chanchos? A ver. ¿Tú estás chanchando? Sí. Somos íntimos. ¿Ah, sí? Ya ves, a ver, suéltate uno. A esa, esa, esa confianza hemos llegado. La ve así linda, Tatiana. ¿Estás muy cerca? Somos seres humanos, señores. Pero no tanto. Ay, no, hay alas que quieren jugar a estrellas. Vamos con la próxima pregunta. ¿Cuántas veces han sido parejas ficticias? A ver, hagan memoria. Giovanni ya la tiene, ¿ah? Va, creo. A ver. ¡Tres! ¡Muy bien! A ver, recordemos cuáles. ¡Uh! A ver, Django. Tinta roja. No, tinta roja no. No. Yo digo, pensión Soto, Django, la otra cara y Django, sangre, mi sangre. Claro, eso. Eso decía. Tinta roja no éramos pareja. Ella era una de esas masajistas facilitas. Y tú no atracaste porque eras un poquito... No atracé porque tenía mi novia. Ah, sí, perdón. Más respeto. ¿Cuál es tu trago favorito? Viene una fiesta. Yo sé que se va a pedir de todas maneras esto. A ver. O sea, ¿el mío o el de ella? El mío, pues. Cerrata está jugando, Cerrata está jugando. Giovanni, ¿cuál es tu trago favorito? Mi trago favorito es el vino. A ver, ¿qué dice Tatiana? ¡Sí! ¡Muy bien! ¿Blanco o tinto? Tinto. Tinto. Ah, ¿sabes? Tinto, sí. Y Tatiana, ¿cuál es tu trago favorito? Bueno, cambiando, pues. Pero no sé. Últimamente tomo, me gusta champancito. Antes de venir al programa, ¿qué te has tomado? ¿Qué es Tatiana? ¿Qué más te gusta tomar? Tú sabes, Brunito, no te hagas. Sí, lo sé. Tú me vendes por cajas. Champancito. Champancito. Sí. Ahora que estás vieja, porque... No. O más razón. Chilcano. Ah, eso ya me deja herida, me deja herida. Pero te gusta. Te pego la vieja. ¿Cuántas películas has hecho? A ver, Giovanni. No sé. ¿Cuántas has hecho Tatiana y cuántas has hecho Giovanni? ¿Cuántas has hecho Tatiana? Sí. Bueno, con la edad que tienes, pues ya... Es verdad. 15 películas. 15 películas. ¿Qué has puesto tú, Tatiana? 8. No lo sigo. Sí, yo. No lo sigo. O sea, fue buenas 8. Y tú, Tatiana, contando tu carrera en España, que también fue... No estoy segura. Ajá. Pero me parece que son unas 17... No, yo no sé. Yo he puesto un número matemático. ¿3.1416? Cada uno, que se menos piense con cuánta gente has chapado en toda tu vida. Necesito un número. No sé. ¿Qué puede ser un número? Cango, sangre, mi sangre. 25 de enero, 2018, en todo el Perú. A ver. Incógnito. ¿Han bravo, Giovanni? ¿Han bravo, Giovanni? Uno nomás, ¿eh? Uno, uno. Por lo menos no es tanto. Un aplauso para nuestros invitados. Esto es lo máximo. Gracias, gracias. Bueno, disculpen, en edición se va a ver lindo, tranquilo. Gracias. Lo arregla, le pone sus musiquitos, sus figuritas, todo queda espectacular. Bueno, si quiere ver esta parejaza de vuelta en pantalla gigante, nuevamente hay que invitar a la gente a correr al cine. Hermano, el 25 de enero en todo el Perú estamos con Yango, sangre, mi sangre. Vayan el 25, vayan la primera semana, saben que eso es importante para... Oye, es importante, hay que aclararlo. Gente, póngase pilas, 25 de enero y hasta en todas las salas a nivel nacional, pero esa primera semana es importantísima, porque si no viene toda la gente de Hollywood y nos aplastan. O sea, si les gusta a Yango, vayan el primer día a verlo. Ni bien ahora en los cines, corran, porque es súper importante. Que ahí vamos a estar contigo, además, ¿no? En la premiere, todas las maneras, te quiero ver, hay todos de grande. Sí, sí, bonito. Y esa gente que anda promoviendo las cosas de Hollywood, por favor, ¿ya? Sí, pues. Dele espacio a las películas. No, podemos convivir, podemos convivir. No, dale, dale. Pero hay que ir así como cuando estrena Star Wars, primer día, todo el mundo va a la medianoche. Te va a regalar un porc. Hay que ir disfrazado de Yango. El primer día. Te encantó, ¿no? Te encantó. Te encantó, ¿no? Una linda película. ¡Qué chastado!